Amiga, así, ya no, ya no quiero llamarte amiga No quisiera herirte, no te quiero más amiga Amor, así, amor, así quiero llamarte desde ahora Así quiero yo verte, así quiero desde ahora Sueño que un día, sueño que juntos podamos decir que nos juramos el mundo Sueño contigo, sueño despierto, déjame convencerte que algún día tendremos Un amor, un amor, un amor que no se rinda ante nada Un amor hecho a prueba del tiempo, a prueba de fuegos Que se que se levanta, un amor hecho así, a prueba de todo, todo Un amor, un amor, un amor que no derrumbe nada Un amor hecho a prueba de bala, a prueba de vientos Que se que se levanta, un amor hecho así, a prueba de todo Amor, por favor De una vez, entiende lo pasado es pasado, te regalo el futuro, ya no puedes ser mi amiga Sueño que un día, sueño que juntos podamos decir que nos juramos el mundo Sueño contigo, sueño despierto, estoy tan seguro que algún día tendremos Un amor, 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 un amor que no se rinda ante nada Un amor hecho a prueba de vientos Un amor hecho a prueba del tiempo, a prueba de fuegos Que se que se levanta, un amor hecho así, a prueba de todo, todo, todo Un amor, un amor, un amor, un amor, un amor, un amor, y que no le derrumbe nada Un amor hecho a prueba de bala, a prueba de vientos Que se seca y se levanta, un amor hecho así, a prueba de todo Un amor, un amor, haya pruebas de balas Un amor, sueño contigo, sueño que un día Un amor, contigo, la prueba de todo, todo, todo Un amor, haya pruebas de fuegos Un amor, haya pruebas de miedo Un amor, un amor, haya pruebas de todo